No, no mames fue, no mames! No! Otra vez tu hijo de tu... Ok bueno, aquí vamos otra vez Una vez majilla We are special in the game Polvo de Takis fue We are playing in the game Mi abuelo siempre me dice Genocide Cut! Oh man! Quema el Momo! Chiri ni Caerda